Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pasto en su rebaño Así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el sol en su pradera Cuando la noche subsiste Cambia la piel que se viste De verde en la primavera Cambia el pelaje en la piedra Cambia el carpeño en el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el mío al pajarillo Cambia el sentido de un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque es doble que hace año Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el tiempo 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 no es extraño Cambia, todo cambia Cambia el sol en su fradera Cuando la noche se existe Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pedraje en la tierra Cambia el capello en el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia de amor Por más lejos que me encuentre Y el recuerdo y el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Y la que cambia mañana Así como cambio yo En estas viejas Cambia, todo cambia 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 Y lo que cambió Y lo que cambió ayer 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 Cambia, to, cambia Cambia, to, cambia Cambia, to, cambia